¿Han tenido ustedes? Mira, no, yo mucho no la veo, tal vez por temas laborales, voy, vengo, es poco lo que la veo. Hoy sí, casualmente los vimos por acá, hablé con ellos, me plantearon que llegaban hasta la calle Liniers, que van rotando y eso, la verdad que creo que habrá que intensificarlo, sí. Sí, poner más gente porque realmente está complicada la zona. De la gama de delitos es de todas, desde el robo a un auto, estacionado hasta pateapuertas. Sí, 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 patean puertas, entraderas, comercios, lo que se te ocurra. O sea, asaltos así a gente que va por la calle, celulares, billeteras, ya no les importa nada si son mujeres, si son chicos, o sea, al que pase lo agarran. Sí, por ahí hay un tema importante que hoy también se lo destaque a Jiménez, el jefe de la policía local. El tema de la plaza, que sí, bueno, se han corrido un poco el tema de lo que era esa plaza que no se podía pasar. Eso lo veo como positivo, como favorable, pero sí seguimos teniendo inconvenientes en la zona de robos. ¿Por qué creen ustedes que a este barrio le toca? La verdad no sabría decirte, yo creo que son zonas que van tomando y bueno, habrá que ir corriendo los, no sé cómo funciona esto. El tema que hoy por hoy sí está muy vulnerable la zona. Estamos muy expuestos todos los vecinos y ya no sabemos. Hemos creado un grupo de WhatsApp para mantenernos alerta, donde a alguien le entra no tiene ningún inconveniente, ya nos centramos todos. Pero bueno, o sea, no es la idea, la idea es que estemos protegidos por la policía. Creo que fue el disparador, ya como que nos cansamos, dijimos, bueno, basta. Más allá de que haya sido algo premeditado, no, creo que en toda entradera, generalmente uno o dos días de inteligencia hacen, porque es así. A Roxana, también otra vecina, seguramente sufrió dos intentos de robo en la misma semana. O sea, yo creo que realmente están mirando un poco dónde pueden entrar, dónde no. Bueno, y bueno, eso hay que ver. No sé cómo lo podrán solucionar desde el municipio, cómo lo podrán solucionar desde la policía, pero bueno, la verdad que necesitamos una respuesta y necesitamos acciones sobre todo, que esto se corte, se termine. El viernes tenemos una reunión acá en la terminal con el señor Pablo Esquivel, con gente del municipio, de policía. O sea, veremos qué respuesta obtenemos, ¿no? A este reclamo, que no es menor, por supuesto. Y ya, tío, veremos cómo sigue esto. Ojalá se puedan tomar medidas de una forma de que esto se corte lo antes posible. ¿De qué momento han visto un incremento en los delitos aquí en el barrio? ¿Hace cuántos meses? A partir, perdón, a partir del mes de junio, sí, por ahí, mayo, junio. Sí, de ahí se empezó a incrementar. No nos olvidemos también que acá a la vuelta hay una panadería que cerró, cerró debido a los robos que tuvo. Tenemos una vecina de calle Liniers que, siendo dueña de su casa, decidió alquilarla e irse del barrio porque sufrió tres hechos delictivos seguidos. Entonces, realmente es complicado el barrio, está complicado, cosa que antes no pasaba, era un lugar muy tranquilo. Así que esperemos las soluciones del día viernes, a ver qué es lo que pasa. Y seguramente ahora lo organizaremos con los vecinos, entró hoy mañana para presentarse.